¿Qué pasa si el gobierno está administrando pobreza? En todo el país y en Buenos Aires ya hace más de dos años que vienen evadiendo y llevándose el dinero fuera de la República. Nosotros estamos a través de ahora alerta y movilización y mañana cuando se sancione la ley vamos a hacer un paro masivo con una movilización a la agilatura para que esta gente tome conciencia de que realmente lo que van a hacer es administrar más pobreza y repartir el trabajo y la tarea que ya más está en el transporte no va a crecer más de lo que ha crecido. Entonces lo que van a hacer es una repartija de la pobreza.